Hola amigos, ¿cómo están? Soy MamiMexica, venid a mi canal y ahorita estamos en Moscú. Pueden ver aquí, es un centro comercial más grande y más bonito que hay en Moscú, se llama Evrapeysky. Y aquí tenemos una estación de tren que se llama Kivsky Bagdal. Y tren viene de Ucrania y también lugares de Rusia. Aquí se pueden ver. Y bueno, ahorita vamos a entrar al centro comercial y yo les enseño a ustedes qué hay, cómo se ver por dentro y no sé cuánto cuesta algunas cosas. Vámanos conmigo, ¿no? Bueno, aquí también pueden rentar electrobikes para andar alrededor del centro de Moscú, conocer lugares y todo. Y lo pagas con tu tarjeta y puedes usar y lo dejar donde sea, aquí se ven. Bueno, ahorita en Moscú hay unas reglas que tú no puedes entrar a ningún lugar, a ningún restaurante si no estás vacunado. Y cualquier restaurante te piden tener tu código, QR código, con eso tú solo puedes entrar. Si no tienes vacuna y no estás vacunado, puedes comer solo afuera, en la tiraza. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí de verdad hay muchísimas cosas. También pueden comer, hay lugares de comida, pero les recuerdo que si no tienes vacunas, no te dejan entrar. Hay breves como Sephora, hay también cosas donde puedes conectar con teléfono o puedes comprar algunas tecnologías. Todo aquí está, mira la entrada, lo revisan y está muy bonito, de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este centro comercial puedes encontrar muchísimas tiendas internacionales como Victoria's Secret, y otras marcas importantes también. Para entrar al centro te piden cubrir bocas y lo revisan tu temperatura, te dan antigen. Y bueno, así pueden ver como es bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero como lo puedes ver, no puedes entrar si no tienes vacuna, que tu código QR no tienes, solo comes afuera. ¡Suscríbete al canal!